La herramienta que nosotros estamos mostrando el día de ahora es el uso de la tecnología inmersiva. El OIRSA está desarrollando este tipo de tecnología para poder acercarse mucho más a los procedimientos de manera virtual, el cual va a ayudar a que nuestros compañeros de los ministerios de agricultura, las representaciones del OIRSA en cada país, tengan el acceso a este tipo de simulación y asimismo poder alcanzar un punto máximo en la tecnología, en el uso de esta herramienta. Se puede integrar a la nueva generación, definitivamente este tipo de herramienta ayuda a que ellos tengan una visión un poco diferente y se puedan acercar más al uso de esta tecnología en el rubro de la agricultura, la sanidad vegetal y salud animal. El OIRSA actualmente está por inaugurar la sala de simulación virtual a nivel regional. La sala de simulación virtual está terminada, la área física, nuestra primera arena de simulación que es para la detección de FOG R4T, semana pasada se estuvo exponiendo en lo que fue el evento de Musasias en el Hotel Tikal, ya tiene totalmente terminado, sin embargo la arena de simulación del gusano barredador estamos en un 80% todavía, pero para ese 28 de octubre ya la tendremos terminada.